en nuestro país para el inicio de clases. Así que aquellas personas que van a ir a dejar por primera vez a sus niños al kinder, vamos a hablar de eso. Fíjense, ¿Cómo preparar a los niños en su primer día para el kinder? Para ello nos acompaña Armida Ponce, ella es técnico educativo, es psicóloga de la Asociación Fe y Alegría de El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Gracias, bienvenido a ustedes también, gracias por invitar a la Asociación Fe y Alegría, y gracias a los televidentes por estar viendo este interesante programa. Para nosotros es un placer tenerla por acá. ¿Cómo preparar a los niños? ¿Será que debemos de iniciar nosotros como padres empezando por el desapego con ellos, de repente confiarlos con la abuelita, con los tíos, para que no esté siempre esa costumbre, para que el primer día ellos no se sientan tan extraños? ¿Será por ahí también? Sí, es importante lo que usted está mencionando, ya que el primer día de clase es normal que los niños y las niñas, y especialmente las mamás y los papás, entremos en un momento de emociones encontradas, ¿verdad? De la inseguridad, el como mamá nos podemos sentir culpables de ir a ese desapego, de alejarnos de nuestros hijos en el primer día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, ya que los niños tienden a sentir las energías y las emociones que nosotras estamos manifestando y ellos pueden utilizar esa parte y sentirse más ansiosos y nerviosos en ese aspecto. Licenciada, y solo quiero, por experiencia propia, digamos, con los niños que yo he visto cuando llegan a los kinder y los llegan a dejar, muchas veces no es ni el niño el que está ayudando, sino que la mamá en frente de la maestra que lo está entregando. ¿Cómo preparamos también? Nosotros, obviamente, ese esos encontrones emocionales que tenemos, si el niño bien tranquilo va al kinder y la mamá está ahí, le vi un caso de una señora que llegó a dejar a su niño el kinder y quedó, se quedó ahí en el colegio, afuera, en el portón, todo el primer día. Santo Dios. O sea, como, yo siento que más allá de preparar a los niños, también preparan a los papás. Exacto, por eso es importante, cuando me dijeron de este tema, yo dije, bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque los, las papás, los mamás, tenemos que estar claros de que cuando llevemos a al niño en su primer día, tenemos que despedirnos de una forma cariñosa, pero que sea breve, ¿verdad? Por lo que ustedes. Normal. Normal. Sí, normal. Adiós. Se despide muy cariñosa en su beso y se retira. Muchas mamás, muchos papás hacen un ritual, ¿verdad? Que desde la ventana del salón de clase se despiden, ¿verdad? Y luego regresan. Eso es bien importante que el niño lo sienta porque le transmite a usted seguridad y confianza, ¿verdad? Si el niño, por ejemplo, de cuatro años, eso le va a pasar, lo más va a durar veinte minutos, media hora, ¿verdad? Para que va a llorar, lágrimas y eso, pero le va a pasar. Eso le iba a decir, perdón, Henry, ya te doy la palabra, eso le iba a decir de que los maestros están tan acostumbrados a eso, obviamente, que que como decía el pediatra de mis hijos, no lloran sangre, o sea, no le va a pasar nada. Entonces, el caso extremo de la señora que comenta Luciano, los maestros ni siquiera hablan, o sea, ya cuando es algo que ya no se puede controlar, pues, obviamente sí, pero desde lo normal, o sea, una lloradita hasta se quedan tranquilos. Es cierto, al niño le va a pasar, a la niña le va a pasar veinte minutos, lo más que va a llorar. Se mortifica más el padre de familia. Exactamente, entonces usted tiene que retirarse tranquilamente, y si usted va inseguro, pues, tiene que ponerle, decirle al niño, mire, voy a llamar dentro de media hora, una hora, para saber que usted está bien, yo voy a regresar, ¿verdad? Dele un tiempo, si usted le promete algo, cumplele al niño, porque ese día para él es bien interesante. Armida, ¿y qué sucede, digamos, para aquellos padres, estamos hablando de de este momento? O sea, ya ya hacen falta un unos pocos días para que llegue ese momento en donde lo van a dejar al kinder, pero ahora, ¿cómo se tienen que preparar desde el hogar? ¿Qué decirle al niño? ¿Qué va a ir a hacer? Porque muchas personas, o sea, nada más le dicen, va a ir al kinder, y se esperan, se esperan hasta ya el último día para decirle, miren, aquí va, y ya no se preparan, pues, entonces, desde este momento, ¿qué se le dice al niño? Es importante que usted prepare al niño o a la niña desde dos o tres meses antes con anticipación, explicarle qué va a ir a hacer al kinder, para qué le va a servir ese espacio, ya que este, el niño le va a ayudar a su separación, tanto en el ámbito de su seguridad, para ver otros ámbitos y dejar dificultades, pero también, este, trabajar con el niño, la parte de hacer manchones, con rayolas, con papel, este mismo material que él va a ir a ver allá mismo, a su salón de clase. Y abonándole a eso también, yo creo que la preparación psicológica de uno de padres, también con sus hijos, de todos los riesgos que conlleva el que él se va a enfrentar a un mundo nuevo, que es la primera vez que va a ir a un kinder, donde van a ver niños que lo pueden golpear, niños que lo van a querer tocar de alguna manera que no es apropiada, irlo preparando de esa manera, decirle, nadie lo tiene que tocar, usted si va al baño vaya acompañado de la maestra, cosas de esas que también el padre de familia tiene que irlas hablando. Es importante todo lo que ustedes están mencionando, ya que también tres días antes, se recomienda que tres días antes de que su hijo o su hija vaya a su salón de clase, usted lo lleve a la escuela, si es por primera vez que el niño va a conocer, tiene que conocer su salón de clase, antes, su maestro, por lo menos tres días antes para que él vaya conociendo el ambiente y no sienta ese lugar con miedo. Ahora, esto.